¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy estamos miércoles 2 de septiembre del año 2020. Y hoy vamos a trabajar nuestro área de comunicación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seguir trabajando en lo que es lectura y escritura, pero de oraciones. Pero estas oraciones no son todas palabras, mis. Tienen razón, chicos. Estas oraciones están acompañadas de imágenes, así es que va a ser mucho más fácil leerlas. Vamos con la primera oración. Pepe, Pepe, pinta su casa. Pepe pinta su casa. ¡Muy bien! Vamos con la segunda. Mi papi come... ¿Qué come? ¡Piña! ¡Muy bien! Mi papi come piña. Ahora vamos con la tercera. A ver. Sammy usa. Sammy usa. Sammy usa. ¿Qué usa Sammy? ¡Pantalón! Sammy usa pantalón. ¡Muy bien, chicos! Ahora, como estas estuvieron súper papaya, ¿qué les parece si hacemos otras oraciones más? Así es que ¡cambiamos de oraciones! ¡Muy bien, chicos! Ahora vamos a ver estas oraciones de acá. Vamos a empezar acá. A ver qué dice. Mi, lo, mi, lo, la, me, la, me, mi, lo, la, me, mi, lo, la, me, e, se, mi, lo, la, me, ese, hueso. ¡Muy bien, mi, lo, la, me, lo, la, me, lo, la, me, lo, la, me, lo, 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 Me, la. Pamela, pe, la. Pela. Pamela, pela, esa manzana. Pamela, pela, esa manzana. ¡Wow! ¿Vieron qué fácil fue construir oraciones combinándolas con las imágenes? Muy bien, chicos. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Ustedes en su cuaderno, vamos a imaginar que este es su cuaderno, mami les va a ayudar dictando tres oraciones, ¿ok? Pero acompañadas de imágenes. Muy bien. Por ejemplo, yo quiero escribir acá, Pepe, hago mi mayúscula, Pepe, usa, usa pantalón. Y dibujo mi pantalón. ¡Listo! ¿Vieron? Ya hice una oración y pongo mi puntito final. Voy con la segunda oración. Mami me dicta, por ejemplo, Pupi. Igual hago mi P mayúscula. Pupi come. Entonces, como come, lo dibujo, ¿no? Lo dibujo, la palabra come. Ve, ya está, está comiendo. ¡Su hueso! Y dibujo su hueso. ¡Ya está! ¿Vieron? ¡Qué divertido! ¡Ay, mi puntito final! ¡Ya está! Y así ustedes van a hacer, ¿cuántas oraciones? ¡Tres! Luego le toman foto a la hoja de su cuaderno y me lo envían, ya, para poderlo revisar y ponerle una carita feliz. ¡Un check! Muy bien, chicos, eso es todo por hoy y nos vemos el día de mañana. ¡Cuídense mucho! ¡Chau!